Más información www.más.org A ver a cuándo va a querer ir a acabar desde mi hospital, a ver si ya... A ver a cuándo va a tener la blanca. ¡Piii! A ver, pasadito. Seis meses, ¿eh? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Poquitos, ¿no? 20. Es menor a almorzar a las cuadrillas de 20, ¿no? Ya después es que ya nos hace tan 10, ¿sí? Los segundos sí, son más cuantos. Ya no se puede dar más vacas. Es que no estaba bien, ¿no? Todas las piedras las sacamos ahí en Cruz de Plata. Todas esas piedras las sacamos hasta allá. Ahí van a morir a mis amigos todas. Los hermanos soltó esas piedras para dominarlas, pero... Una las sacamos, pero la otra ya no. Estaban bien enterradas. Unos tenían como dos meses. Porque nos iban rompiendo. Y otra vez en un lado. Unos de saldero, ¿no? Me pegaba la ucina, ¿no? Mira, tía. Allá abrimos un cacho ahí. Ahí en Cruz de Plata por arriba. Abrimos unos cachos que tenía... La sombra no les pegaba. Un travesón. Y ya los derramamos. Y entró el sol y ya nos tía. Tenemos el vacío. Entonces, acá tiene el navegador. Tía ahí está Spartan Miryavat. . Los del Kuni de Plata Four, Pues si no te n Difícil tetra. Perfecto. En las pkekaciones, este temprano no hay nada. Daniel beforeatti es muy baño. Son de buenarama también. El don de la avenida San Rivargt, siueres extraño 여기, y 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